¡Gracias! 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 Me gusta mucho porque el argumento es muy interesante. Se lee en nada. Pues llevo en las finales de las 7 de la tarde y he venido de Alcalá de Mare. ¡Gracias! 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 ¡ Madrid! ¡Gracias! Ya… It's my first time in Spain. And I'm having a blast. And I hope to be back to promote the 3rd book. And I just want to thank all my Spanish fans. Um. they have been incredible. They are amazing and they are the best in the 001 world. Thank you. Gracias por ver el video